Un equipo de científicos de la Universidad de Colorado en Boulder ha detectado una serie de señales de radio procedentes de un exoplaneta ubicado a dos años luz de la Tierra, lo que sugiere que podría estar habitado. Los investigadores creen que la misteriosa señal de radio procede del planeta rocoso llamado YZZT, un mundo con un tamaño similar al nuestro, lo que supone que podría tener su propio campo magnético, algo que es esencial para la vida en la Tierra. El campo magnético para nuestro planeta es vital, ya que desvía las partículas de alta energía y el plasma del Sol, protegiendo nuestra atmósfera y evitando que escape al espacio exterior, y por lo tanto, es fundamental para toda forma de vida. En un artículo publicado en la conocida revista Nature, los astrónomos comentaron cómo observaron una señal de radio que se repite desde la estrella YZZT. Para detectarla, usaron el Very Large Array, un poderoso complejo de telescopios ubicado en los Estados Unidos. Si un planeta sobrevive con una atmósfera o no, depende de si tiene un fuerte campo magnético, aseguró el científico Sebastián Pineda, autor principal del artículo e investigador del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder. Los científicos aseguran que la nueva investigación no solo ha demostrado que el exoplaneta podría tener un campo magnético, sino que también proporciona un nuevo método para encontrar a más planetas similares a la Tierra. Hasta ahora, no se sabe exactamente el origen de las señales de radio, por lo que los astrónomos continuarán examinando al exoplaneta, que podría ser incluso evidencia de actividad artificial. Por lo pronto, se ha confirmado la detección de unas señales de radio procedentes de este exoplaneta, ubicado a dos años luz de la Tierra. Descubrimiento que sugiere que el mundo podría estar habitado y sea la primera civilización no humana en iniciar una comunicación extraterrestre, cosa que el factor tiempo dirá, tal vez, muy pronto. Factor Tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!